El siguiente de la llano, para la mano de la mano de la mano. ¿Vale? Ok. Vamos a tener... Pechada. ¡Vamos! ¡Eliminaos! ¡Vamos! 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 ¡Esa no! ¡Esa no! ¡Esa sí! ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¡Dala, dala! ¡Dala, dala! ¡Dala, dala! ¡Eh! ¡Piiiip! 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 ¡Piiip! ¡Vamos a juntarnos todos! ¡Que aquí están varios de ellos, eh! ¿Nuestro médico o quién es nuestra escuadra? ¡Yo! ¡Quién muelles! ¡Vale! ¿Quieres ser tú? ¡Yo, Neo! ¡Ah, no, no! ¡Si quieres ser tú, ser tú! ¡No me apetece, la verdad! ¡Ja, ja, ja! ¡Tenid cuidado, eh! ¡Pues ya uno! ¿Qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Si has notado un clash, igual te has saltado algo por ahí! Yo no sé a dónde ir, eh, pero... Por ahí están los nuestros. Sí, ahí, pero ahí hay enemigos, eh. ¿Y hay enemigos ahí? ¡Ahí a la puesta! ¡Cuidado, cuido! ¡Cuidado, cuida, ya! Cuidado, eh! Si vamos por aquí, ¿qué? Es que si nos sepamos de nuestro médico tenemos la de tener que volver hasta el respawn, ¿eh? ¡Médico! ¿Dónde está el médico? Cuidado, Megan, ahí, ¿eh? ¿Por qué ahí nos están cubriendo? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, te recibo, te recibo, te recibo. ¿Verdad? ¿Vale? ¿Se ha eliminado? ¿Se ha subido a la cuesta? Sí, sí, ahí hay otro eliminado ahí abajo. Yo creo que se ha metado ahí, ¿eh? Había varios ahí abajo, ¿eh? Se ha eliminado ahí abajo. 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 ¿Has llegado ahí abajo? ¿Verdad? 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 ¡Vamos! 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 ¡Ali! ¡Ali! ¡Dentrán tuya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿La has eliminado o qué está haciendo? ¡Pero si se va corriendo! ¡No, pero se va! Se ha levantado la mano, ¿verdad? ¿Sí? ¡No! 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 ¡No!